Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. ¡Qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra! Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el rego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador, dirige en comunión tu amada y santa Iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 3 Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia, y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tres mensajes directos y claros para nuestra vida. El primer mensaje, que la sabiduría verdadera, la sabiduría profunda de un hombre o de una mujer, es la sabiduría según el Espíritu de Dios. Yo conozco personas que han estudiado muchísimo y en medio del conocimiento que tienen siguen siendo humildes. Esa es sabiduría de Dios. Yo conozco personas que han estudiado poco y tienen una gran sabiduría que les ha llegado del Espíritu Santo y siguen siendo humildes. Si usted quiere ser verdaderamente sabio a los ojos de Dios, mantenga la humildad. Y la humildad le permitirá conocer más cosas del ser humano y de Dios. Y es que dice San Pablo, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Entonces busquemos siempre la sabiduría que viene de Dios y que nos da su Santo Espíritu. Segundo mensaje que nos da San Pablo en el día de hoy, en este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Que nadie se gloríe en los hombres. Al lado de la sabiduría, puede ser que haya personas que se glorían y que ponen su corazón y su confianza en seres humanos. Ayer San Pablo nos recordaba quién es Pablo, quién es Apolo. Simplemente ministros, es decir, servidores del Señor. Por eso no podemos nosotros gloriarnos en los hombres. No podemos gloriarnos en personas, en ídolos de este mundo, en ídolos de carne y hueso, que nos parecen interesantes y algunos jóvenes y niños dicen yo quisiera ser como tal estrella del deporte, como tal estrella de la televisión o del cine o de la música. Y resulta que nosotros debemos buscar ser como Cristo y poner nuestro corazón en Cristo Jesús. Y es por eso que las estrellas del cine, del deporte, de la televisión, que son humildes, que tienen sabiduría de Dios, se les nota en su forma de vivir. No se meten en aquellos enredos tan grandes, sino que están viviendo de una manera normal su vida. Ojalá oráramos por los deportistas, ojalá oráramos por las estrellas del cine y de la televisión, ojalá que oráramos por ellos, para que, primero, ellos no se dejen convertir en ídolos y mantengan la sabiduría y la humildad y se salven. Y segundo, para que nosotros los miremos a ellos como hijos de Dios, como hermanos y hermanas nuestras, y los ayudemos también en el camino de la salvación, no imitándolos a ellos, sino buscando que ellos y nosotros imitemos a Cristo. El tercer mensaje es que nosotros le pertenecemos a Cristo y en Cristo todo lo que existe, incluyendo nuestra propia vida, está en manos de Dios Padre. Todo es de ustedes, ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos? Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios estando Él a orillas del lago de Genezaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del capítulo quinto de San Lucas tiene muchos elementos para nuestra vida y es importante que nosotros los miremos con amor y con fe en el comienzo de este día. Primero es maravilloso, es hermoso ver a Jesús a orillas del lago de Genezaret y verlo rodeado de gente que tiene sed de Dios, que quiere escuchar la palabra de Dios. Él tiene la palabra, Él es la palabra. Ellos quieren oírlo, nosotros también queremos oírlo, sabemos que Él es la palabra y Él está a orillas del lago de Genezaret, es decir, está en un lugar de trabajo y junto al lugar de trabajo donde nosotros estamos, también está Jesús con su palabra hoy. Está a la orilla de nuestra vida, Él se hace en contradizo, en la orilla no hay dónde esconderse, en la orilla hay posibilidad de encuentro, hay playa, y allí donde limitan la vida y la muerte. Las profundidades del mar es signo de la muerte en el lenguaje bíblico, pero allí está la tierra firme también. Jesús se mete en esa frontera entre vida y muerte, Él se mete para hablarnos allí, para que nosotros lo encontremos allí y luego sube a la barca de Pedro para predicar desde la barca y Él quiere subir en la barca de la iglesia, la iglesia tiene forma de barca porque es el instrumento utilizado por Jesús para que nosotros recibamos la palabra y para que recibamos todas las bendiciones y para que escuchemos que Él nos está anunciando el reino y nos está invitando a la conversión. Interesante el detalle que tiene el Señor con Simón, le dice remamar adentro y echa las redes para pescar. Ha terminado de predicar y ahora se detiene en las tareas y en los trabajos de este pescador del lago de Galilea, porque para Jesús es importante nuestro trabajo o nuestro desempleo, lo que nosotros tenemos, nuestra economía y por eso le invita a seguir pescando y nos invita a nosotros también a hacerlo, a seguir trabajando y seguramente nosotros le diremos como Pedro, hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada, pero ojalá que también le dijéramos como Pedro, pero por tu palabra echaré las redes, hoy usted y yo vamos a echar las redes, vamos a trabajar motivados por la palabra del Señor. Después viene la pesca abundantísima y viene la reacción de Pedro, apártate de mí Señor que soy un pecador, es decir, está reconociendo a Jesús como el Señor y se está reconociendo él poca cosa y así nos va a pasar hoy, vamos a reconocer el amor de Dios y su poder y vamos a reconocer que no lo merecemos porque somos pecadores, pero el Señor está ahí y nos dice no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿qué significa ser pescador de hombres? Tirar la red para sacar del mar, de las profundidades, de la oscuridad a hombres y mujeres que se están hundiendo y que se están ahogando allá en medio de sus vicios, en medio de sus fracasos, en medio de sus tinieblas. Señor, tira la red, usa la barca de nuestra vida y de la iglesia y bendícenos hoy en nuestros trabajos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Amén. Amén.